Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el tema ¿Cómo integrar Open Journal System versión 3 con Orsit? Toma atención si gestionas una revista científica electrónica. ¡Acompáñanos! Bueno, como verán en esta página y otras más que mostraré, les voy a dejar en la descripción todos los enlaces. Hay tres tipos de API que ofrece Orsit. Como verán aquí, la API pública, que es la que vamos a revisar ahora, la API de miembro, donde una institución, una organización, suscribe una membresía anual con Orsit y otra, pues también de este mismo modo, pero es la versión premium, que cuesta más y tiene más beneficios. Si quisiéramos saber qué podemos alcanzar a tener con cada uno de estos servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver ahora el Public API. Tenemos la posibilidad de conectar o integrar un sistema para que, como el caso del OJS o Open Journal System, para que obtenga datos desde la base de datos del Orsit ID. Entonces, este es el primer detalle, lo que vamos a revisar ahora, gracias al servicio gratuito del Public API. ¿No? Bueno, entonces, lo primero que hacemos es, según lo que dicen las indicaciones, es proceder a registrar, registrarnos como clientes y para obtener una llave, una llave API. Entonces, hay tres opciones, hay una serie de manuales también al respecto y, bueno, vamos a proceder a realizar la demostración. Lo primero que hacemos es ingresar al Sandbox, al Sandbox Orsit, o desde la vista pública o desde el enlace público también se puede hacer, que es la base de producción, pero sería mejor trabajarlo por caja de arena. Pero en cualquiera de los casos, aquí ya estamos registrados, estamos logueados y aquí en DeepLapertours es donde vamos a ver qué vamos a poder registrar. Pero vamos a hacerlo como ustedes desde cero, ¿no? Vamos a registrarnos. Este usuario ha sido creado para solamente fines de demostración, así que es un acceso que no está público. Este no es mi Orsit personal. Este no es mi Orsit personal, como verán. Y, bueno, tenemos aquí la opción del usuario y decía que si queremos saber cuáles los detalles del acceso de la cuenta o cuántos correos hemos asociado, puede ser un institucional, un privado, un particular. Podemos ver acá en Account Settings y luego nos vamos a confirmar. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es confirmar la existencia del correo, del correo que está asociado a este Orsit ID. Entonces, tenemos aquí Notification, tenemos aquí, sale así porque ya está confirmado, confirmado, verificado, ¿no? Está verified, verificado. De otro modo, sale como la primera opción, ¿no? Que falta verificar. Entonces, le das clic acá y te va a mandar un mensaje a tu correo, a este correo, para que verifiques que tú eres el dueño de ese correo. Entonces, es para evitar spam. Y, percátense aquí, como esta es una cuenta de pruebas, está privada, ¿no? No está pública. Esto también les recomendaría si es que van a usar la versión en producción. De otro modo, en Sandbox, no aún es necesario, ¿no? Aquí también tengo la posibilidad de las mismas características. Entonces, posteriormente, a verificar que existe mi correo, porque si no, no nos va a dejar activar o habilitar el módulo de desarrolladores, ¿no? Este módulo, este botón, ¿no? Entonces, procedemos a registrar, en este caso, a través de esta ruta. Procedemos. Primero, aceptamos los consentimientos. Bueno, un nombre para que tú sepas y otros también sepan, ¿no? Cómo se va a mostrar este producto o este aplicativo. Mi caso es, eh... Y, bueno, completamos el dato de la dirección url del sitio de la revista. También es una revista demo. En este caso, no JS3. Le pongo una descripción. Esto es para mí, solamente para mí, como gestor de la revista, como servidor, ver qué... de qué trata esta conexión o esta aplicación. Porque puedes tener varias. Entonces, te puedes equivocar luego, ¿no? En actualizar o hacer mantenimiento o algún tipo de rastreo o de receteo de accesos. Bueno, entonces, le pongo acá una descripción, la url y... Tenemos que incluir una url también para que... Esto es por regla, ¿no? Al momento de autorizar, tenemos que darle esta ruta url para los rebotes. Vamos a copiar lo mismo. Pero le vamos a quitar la ruta final. Vamos a guardar. Ya está. Y ya se ha registrado. Entonces, vean, se ha registrado esta ruta. Eh... Y este cliente nuevo, titulado OverSeed hacia OJS3. Esta es mi ruta de mi OJS de pruebas. Tengo la... El client... El client ID y el... Y la clave. El API Key, que le llaman. O el API Key, ¿no? Esto es lo que tengo que anotar, tomar en cuenta. Y hasta aquí acabaría la primera parte. Que es darme de alta o registrarme en OJS como cliente de API pública. Ojo, es API pública. La siguiente parte es irme a mi Open Journal System. Y tendría que tener las... Credenciales de gestor de revista o de administrador. Esos son los roles. Los roles que son necesarios para poder hacer estos cambios. En el OJS hay un plugin, ¿no? Es un complemento. Es un plugin que tienes que habilitarlo. Primero habilitarlo y luego configurar esta API que acabamos de crear. Entonces, nos vamos. Bueno, si quieren en español, vamos en español. Fluy, aquí está. Vean, módulos. Yo prefiero hacerlo en inglés siempre porque como son versiones nuevas o que recién se están liberando del Open Journal System 3, muchas de las partes todavía no están traducidas. Entonces, aparece así, como vean acá, ¿no? En estos caracteres que no se ha traducido del XML local del sistema. Entonces, prefiero ponerse en inglés. Pero bueno, vamos a la galería. Primero, hay que asegurarnos de que tengamos este plugin, ¿no? Aquí en la galería. De tenerlo, procedes a instalar, a instalar este Orsid Profile. Que dice aquí la descripción, Orsid Integrations, o sea, va a integrar justamente, ¿no? En mi caso ya está instalado, pero puedo actualizar porque he detectado el sistema que hay una nueva versión que acaba de liberarse hace unos días, ¿no? En octubre del 2020. Por eso me dice que tengo que actualizar. Porque la versión que tenga seguramente no está actualizada. De no tener esta opción, o en la galería, yo puedo instalarlo. Tengo que instalar. Tengo la posibilidad de instalarlo. ¿Cómo instalo este módulo? Pues fácil. Aquí, como ya lo tengo, genial, no tengo que buscarlo. No tengo que buscarlo, pero si no lo tendrías, tendrías que ir al GitHub, al repositorio de código de PKP, del OJS. Y buscarías hasta identificar, si lo puedes buscar en Google, hasta identificar este código y te lo bajas, ¿no? Te bajas este plugin y lo cargarías directamente, si no tuvieras, ¿no? Aquí, para instalar como módulo nuevo. Aquí cargas el módulo nuevo, el plugin nuevo. Bueno, en mi caso ya lo tengo. Me falta actualizar, pero ya lo tengo. Al fin y al cabo, lo primero que tengo que hacer es habilitar. Aquí está ya habilitado, pero vamos a hacerlo nuevamente. Pero veamos, ¿cuál es la diferencia entre habilitar y no para el público o para la revista? Me voy a la vista pública de una revista, como registro de nuevo usuario. Nuevo usuario aquí en la superior derecha. Y tenemos pues ahí todos los campos tradicionales de un nuevo usuario, para que se dé de alta. Pero si habilitamos este plugin, ¿qué va a pasar? Habilitamos el plugin. Esperamos a que nos notifique el sistema que está correctamente habilitado. Ya está. Me voy a... Estoy en una vista pública sin registrarme, obviamente. ¿Y qué pasa? ¿No? Ahora aparece la misma ruta, registro usuario, aparece ya el logo de Orsit. Es decir, que ya está conectado con el sistema. Pero aquí no termina la actividad. Probamos, ¿no? Clic acá. Y que dice que no encuentra el cliente. ¿Por qué? Todavía no ha ingresado el ID del cliente y la clave del API que acabo de registrar. Esa es la siguiente parte que tengo que hacer. Pero bueno, al menos ya aparece como estaba antes y ahora aparece la funcionalidad de conectar el OJS con el Orsit. Entonces, luego de habilitar, tengo que configurar ese plugin. Y, oh, primero que me dice es qué tipo de API tengo. Eso es lo que dijimos al comienzo, ¿no? Es... Necesito mi API y mi cliente. Yo lo tengo aquí. Un blog de notas. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Creo que aquí también... Ah, ya lo tenía ahí guardado. Es el 09. Acá está. Luego me dice que si quiero enviar un mensaje de correo, ¿no? Cada vez que hay un nuevo número. Entonces, yo creo que sí. Luego, volvemos a nuestra vista pública. Vamos a actualizar. Y ya vamos a conectar. Levanta la página de Orsit y ya está. Ya no dice que hay error. Entonces, ya está correctamente configurado. Pero vamos a probar. Vamos a probar si... Este es mi Orsit personal. Mi Orsit personal. Vamos a probar si funciona realmente. Yo estoy accediendo como usuario y como lector o investigador mi código Orsit. Mi acceso al Orsit. Está cargando. Parece que funciona. Y ya está. ¿Ya funcionó? ¿Cómo sabemos? Porque ya los campos están llenos. Se han validado mis datos desde Orsit. Lo único que tengo que completar, pues en este caso, sería mi Orsit. Mi usuario y la contraseña. En la siguiente, estaremos viendo acerca de cómo conectar las otras posibilidades, pero para saber datos masivos de personas. ¿No? Nos vemos. Nos vemos. No. 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 No.